¡Gracias! Estamos... ¡Hijo de puta! Bueno, pues, tras las tomas falsas, hola a todos, os damos la bienvenida desde Parla. Hemos venido para hacer una entrevista aquí a los chicos de Hellfire. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito. Bueno, pues, para empezar, tras vuestro primer disco, Elevator of the Hell, llega, a ver si lo digo bien... ¿Eimo? ¿Sería? Las siglas estas... Como el primo tonto de alguien, ¿eh? ¡Eimo! ¡Eimo! ¡Es muy bueno, me gusta el chocolate! ¡Adiós! Así va a ser todo el rato, ¿eh? Pasaba que mola. Que eso ya está en el diario para las malas noticias del trabajo. Pues, ¿cómo surge este título? Amadefau que me hice el verbo. Pues, el rollo fue por la portada, que queríamos hacer un rollo de balas, disparos, romanticismo, tremendo... Y dibujamos primero fotos de cajas con balas y tal, y un rollo de la munición en inglés, pues, sacamos un acrónimo ahí cada letra, y la verdad es que la idea, por el contenido del disco en sí, yo creo que, bueno, la puta madre soy yo de la sobredosis de caos y tal, porque creo que hay un poco de todo, ¿no? Y que la de puta madre, y nada, pues, ahora queda una atención, y es importante tener el logo del grupo, y es lo que queremos un poco que se reconozca, ¿no? El logo del grupo, siempre que lo vea, pues... Y, bueno, para aquellos que os conozcan un poquito, o menos conozcan, ¿cómo surge South Park? El título, o sea, el nombre de Avanzan, ¿todo? Pues, nada, el nombre, de hecho, es el segundo, el primero era una manada de perros oteños, y era como demasiado largo, era demasiado largo, y, nada, al final nos quedamos con Prefire, y... Haciendo 2007, y... Nos ha llegado un tema, que mejor, bueno... Nos ha llegado un tema, y... Un hombre cortito, porque ya hemos visto que es largo... Aparece, ¿eh? ¿Casi? ¿Has echado? ¡Ah, no! Pero sale rápido. Sí, pero sale rápido. Lo que pasa es que yo creo que vuestro... Bueno, no es el caso de lo que estáis bebiendo, pero yo creo que vuestros seguidores, los que van a conocer un poquito mejor, ¿qué prefieres que el player? ¿Clásica o qué prefieres? ¿Qué pensaba? Es que eso es muy bien. Gracias. Pues volviendo al disco, que ya lleva un... Lo hace. ¿Estáis satisfechos con la respuesta que ha venido, 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 que ha venido... Sí, lo que ha venido a distancia. Lo que ha venido a distancia, lo que ha venido a distancia, lo que ha venido a distancia, y lo que ha venido a distancia, y lo que a la gente le gusta, es que la gente le gusta a la canción. Claro, la referencia más directa, que tenemos de Comodraco ya, es los conceptos. Pues si te guían en el disco, si... Y si es que la amiga que monta el director, no te hagan, pues es que la... ¿A la hora de ir por ahí, de cañas y demás para un rato, pues un rato, pero a la hora de componer, ¿también seguís esta cenita? Normalmente, sí. Pero bueno, luego todo se desarrolla bien. Llega ideas, viene todo lo que vamos a cortar, pero luego cambiarse de arriba. Eso es el disco cuando, o sea, los temas lloran de una manera, y luego salen de otra completa. No tiene nada que ver con muchas veces aquí, y luego cambiarla en el local, cambiarla en el estudio, pues hacer mis cosas. Lo primero, bajarlo de velocidad. Siempre hay que bajarlo de velocidad, siempre. No menos tantas y otras. Alan, cuando vosotros escucháis vuestra música particularmente a los grupos que vamos a consultar, ¿cuáles son los que podemos...? Hombre, decirte que... que me suba, pues no. Lo tanto que la gente tiene, ¿no? ¿Qué más hay que hacer de volar? Sí, pero... ¿Y nos compararán con Pantera? Excuse me, pero yo creo que hay mucho que... Entonces, mira. Ahí está la circunción. ¡Ah! 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 Gracias. 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 Nos moló como quedaba y subió en el estudio. Vaba porros como nosotros. Guardaba todo. Sacrificaba a niños en la semana. Reconocimos en la pisa tigra. Haciendo referencia al banjo, es un instrumento que yo creo que... ¿Tenéis pensado en volver a utilizar este instrumento? ¿O vais a tirar más por encima? Con supermisionos de dos supermisionos que podáis. Sí, de hecho teníamos todo lo que más se pueda abarcar en ese sentido. El banjo nos ha metido ahí y ya tenemos ahí dos cositas preparadas por el tema del caño y demás. Todo lo que se vaya a costar dentro de ese día. Tenemos un proyecto paralelo también. Siempre un chiquillo y tal, un poco... Que ahora lo tenemos un poco aparcado y tal, pero que son temas de ser falle. Que son temas aportados a parte de los años. Como la Mónica, 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 la Mónica. Tengo tres años de la Infernal. La contada que ha ocurrido a cargo de Chema Pobas. Contarles cómo es el trabajo en con él... El grupo también toca la batería en pobres. Con los que... Somos los heredos. Somos todos los que tal, es más. Y nada, con él muy bien. Le íbamos dando la idea y entre lo que le planteábamos y él aportaba a la hora de darnos el trabajo hecho... Más de menos a la base y a las cosas... Más de menos a la base y a las cosas... Y también se sienta la voz de todo, de... Dijimos, lo creemos sencillito, pero así... De las texturillas, etc. La voz... Y... La grabación del video clip... Del video clip, de esta foto, el tro... ¿Por qué le sentiste este tema? Bueno, yo creo que también es un tema de los que más puede llegar a todo el mundo, un poco así, ¿no? Sí, un tema de lo que más puede llegar a todo el mundo, un poco así, ¿no? Sí, un tema de lo que más puede llegar a todo el mundo, un poco así, ¿no? Sí, un tema de lo que más puede llegar a todo el mundo, un poco así, ¿no? Sí, un tema de lo que más puede llegar a todo el mundo, ¿no? Sí, un tema de lo que más es importante, ¿no? Sí, un tema de lo que más puede llegar a todo el mundo, ¿no? Sí, un POC de ahora mismo creo que es un tema de lo que más significa lo que más puede llegar a todo el mundo, eh? y... y no sé, sabía el intento, ¿no os acordáis? Yo lo he hecho durante el día, sí. Yo no comentaba, pero nada, vamos y tal, pues... Sí, sí, claro, verdad. Y como, bueno, se repite esto fácilmente mal, pues también. De hecho, ese día se ha cambiado el tema, porque no se quedó con nosotros. Y el marido estaba ahí, a qué hora de comer. Sí, no, 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 no. Y a lo mejor nos había dado un principio... No, 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 no. No, 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 no. ¿Pensáis que vuestro estilo de Hellfire puede ser un estilo que sirva de referente a otras bandas como puede ser Vuelvo Caigan? Sí, creo que sí. Además hay muchas bandas que no se conocen y son cojones. Los Caiman los conocimos cuando volvimos a MySpace, David de guitarra, estuvimos hablando con él, y vino un conciente de los perros que vino de Blanca, y ahí nos trajo una máquina de Gaiman y tal, y a partir de ahí tengo un buen amigo para ellos, y además este rollo que hacen es un maestro de riff. Es otro rollo más pantaloso que el nuestro, más estróner, más sluts y tal, pero es que ellos tienen que juntar una gente que tiene que tomar cuenta. Una por dos. Una por dos. Contadles que es para vosotros, ¿cuál es la filosofía de...? Coir a vosotros y... pasad. Bueno, si tienes que cagar aquí, ¡que cagas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y nos quedo, ya sabéis, por la calle aquí, disparándote a los almadillos delante. Pero es un poco, no es una filosofía, no, es una palabra que nos define más allá del rollo, y por el mundillo es un de Estados Unidos. También nos manda mucho identificar, cuando ves las películas de los ramos y tal, ese gótico americano y tal, pero yo creo que no identifica esta música. Y de hecho, lo que buscamos es que... No te entiendo es que las películas de los ramos y tal, como vengan, pero los ramos. Si me tengo la caña de aquí, se me tengo la caña de aquí. ¡No! Somos todos los políticos, nos preguntan las cosas y nos vemos con respecto a la persona. ¿Sabe una polla que tiene? ¡Ay, tú! A la gallina, nada más. Un mes de cogiendo plumas. Un mes de cogiendo plumas. Un mes de cogiendo plumas. La piedra de lumas. Un mes de cogiendo plumas. Un mes de cogiendo plumas. Lo que pasa es un post es el misterio de Jesús. Me lo he preguntado a veces y es una historia real, es una historia real y es una historia de amor. Exótica. Exótica. Exótica y complicada. Complicada y... Y... Una cosa... Traumática. Sí, traumática para estar en la guía. Traumática. Sí, un poco traumática, como es... Historia de mentiras, amor, inquietas de vidrio... Y hicimos una letra, tenemos el tema así corto y tal, y no sabíamos de qué metros es la letra y... Pues... Como si lo pasamos en una historia real, con una historia real, con una historia real, con una historia real de... Y nada, es una historia buena. Bueno, eh... Pues... ¡Lamor! ¡Lamor! ¡Lamor y chulo! Como suele ocurrir en la vida de las bandas, antes de ahí, han surgido bastantes amigas de imagen, el último ha sido... Bueno, ya está con nosotros, pero... Jaime ha sido la última incorporación. No lo hemos dejado de estar en la banda. No lo hemos dejado de estar en la banda. Si tú le tienes la resurrección... Sí. Está pasando... Está pasando... Está pasando... Está pasando... Está pasando... ¿Cómo... ¿Cómo ha sido su incorporación a la banda? ¿Cómo habéis...? ¿Desde dentro hasta ahora? ¿Cómo se balancea? Perfecto. Perfecto. Andábamos detrás de él. Andábamos ahí. Que se ayúdanos para esto. Que se... Es fácil. Es fácil. Y además que... No es muy shibarita. Le puedes comprar una cerveza en el mercado. Sí. Además, si vas en el camino de Barcelona, no tienes que parar. Él mea unas latas... Es el que... Una lata y una caja de pringles también. Es un tío que se ha cumplido de puta bata al grupo y... Y luego... No se porque te lo ofrece también. Y desde que le conocemos, yo creo que... Cuando acabo el bajete, no. Tiene que comer. Cuadraba mucho con nosotros. Nos ayudaba, hay buen rollo y... Y al final, al final que se quedara de puta madre. Perfecto. Eh... Os hemos podido ver... Una de las vuestras últimas actuaciones ha sido... El de... El de la saco. Que habéis tocado por segunda vez. Y bueno... Y Mario, tú tienes mucha... Culpa de... De la saco. ¡Pero mal que salió! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que el cliente me quiere la vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál es... ¿Cuál es el otro balance aparte del que ha dicho Mario otra vez? No, de puta madre, no. ¿Habrá un tercero saco? ¡Habrá un tercero saco! Lo voy a intentar, después de mi parte... Seguro, ¿no? Lo voy a intentar, resulta muy claro que el agua. Y aparte de... Bueno, ahora las cursos de verano que tenéis... Aparte de tocar... ¿Algún otro plan para el futuro, para la banda? Eh... El plan yo creo que se vive en el sentido de que... Vamos a seguir preparando temas. De hecho, estamos preparando temas ahí un poquito... Pues siempre está con los conciertos, con buscar... Hay cosas ahí para... Bueno... Por eso vamos un poquito lento porque en el momento queremos... Aguantar un... Bastante. Porque creo que es para aguantar y... O sea, mi asunto como para aguantarlo más tiempo. Pero bueno... Ya estamos liados con... Componiendo otra vez... Y... Ya le sale. Tampoco te pones aguantando y seguir tocando... Tampoco te pones... O sea, tú... Tu idea es tocar y comores ahí comoriendo... Y cuando te pones el tiempo de grabar... Y estamos... Y tenemos temas así... Los temas están a la altura de veces a grabarlo y tal... Pues perfecto. Si no, pues sigue tocando una cierta de... Todo limpio. Pero vamos, tenemos ganas de chillas en... Septiembre... En Sevilla, ¿no? En Sevilla, ¿no? En una concentración de... Una concentración de Mechanics, punto... En Sevilla, ¿no? Hasta... Hasta... Y... Qué modo simple. Y ocho de... Octubre... Octubre... ¿Tú te botas? ¿Tú te vas? A mí de fecha me la pregunta es... ¿La Taimbak, en Valencia, eh? ¿El Soso no tiene... Bueno, el 30 de octubre también... O diciembre. ¿No es el diciembre? Y bueno, y... Estamos allá... En Madrid, que queremos cerrar un día... Para... Para hacer un conservito aquí en Madrid... Que normalmente... Bueno, ayer para la cola de la Saco y tal... Tocamos, pero en Madrid... Pues no. Queremos como cerrar un poco... La medio gira esta que hemos estado haciendo así... Por España y tal. Queremos... Cerrarlo aquí en Madrid... pues para eso, para noviembre, más o menos. Gracias a finales, Dani. Bueno, pues por nuestra parte nos queda daros las gracias por este mal rato que hemos pasado. ¡Entonces no se salió! Gracias a vosotros, porque hemos sufrido mucho también nosotros. Es lo que más que te ha puesto nerviosa. Gracias, el piro estaba acojonado. Y bueno, si queréis añadir algo que todavía no os he dicho, o ahí tenéis la cámara, decirle a lo que queráis, a quien queráis, todo vuestro. Pues el apoyo a las bandas que salen ahora y que la gente vaya más a los conciertos. Que nos apoyen a nosotros, si te quieres cagar aquí, te cagás. Bueno, pues nos despedimos así, pasándolo tan mal. Y os vemos en otra, ya sabéis, a escuchar a Hellfire. ¡Hellfire, cojones! ¡Hellfire, cojones! ¡Hellfire, cojones! ¡Helvéno, cojones! ¡Helvéno! ¡Dale al botón de stop! ¡Dale al botón de stop! ¡Que está sonando la intro! ¡Un aplauso, maño! ¡Que nos gusta la intro! ¡La metemos para todos! ¡A este tema vamos a todos vosotros! ¡Va, va! ¡A todos los cosictores de una puta mierda! ¡Lo que os digan lo que decís que es suyo! ¡Ya tiene que pensar! ¡Acabad por culo! ¡Esto es Kletus! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!